La aparición de un caso de sarampión que es en una nena de dos años pero que, digamos, indagando con los posibles contagios de donde pueda aparecer este caso de sarampión, existe el contacto con un familiar que viajó a Europa y África, por lo tanto sería un caso, digamos, que tiene relación con un caso importado, que no sería de nuestro país, quiero decir, no sería autóctono de nuestro país. Es importante esto que vos decís porque el caso importado se da en una persona mayor de edad que se contagia hacia un menor de edad, que por ahí el calendario de vacunación es distinto. Ahora me vas a contar las especificaciones de cada uno. Claro, claro, eso es importante. Primero, es importante porque el sarampión está erradicado en nuestro país hace un montón de tiempo, en el mundo está erradicado y eso es gracias a la vacunación. Sí es importante decir que hace unos años, en el 2019 y parte del 2020, hubo un brote de sarampión en nuestro país. También se inició primero por casos importados, viajeros al exterior, que traen, digamos, el virus hacia nuestro país y en ese caso, o sea, en ese momento, quiero decir, se inició un brote, es decir, un contagio, claro, masivo, pero de una región específica y ahí se emitieron también alertas y ciertas recomendaciones en relación a la vacunación. En este caso, por el momento, no serían las mismas características, porque no tiene características de brote, sino que es un solo caso. Lo que dice el alerta justamente es que se está investigando todos los contactos de la nena en los contactos más cercanos y están todos esos pacientes en vigilancia y hasta el momento ninguno desarrolló la enfermedad, ninguno tuvo ningún síntoma, así que eso es importante aclararlo. El contagio es como todas las infecciones virales de persona a persona, como lo aprendimos con el COVID, el contacto cercano entre las personas a través de las gotitas, digamos, de saliva que uno siempre emite al hablar, al gritar, al estornudar, al toser. Es de esa manera. Ingresa a la vía respiratoria y los síntomas principales son fiebre alta, el paciente tiene decaimiento, aparece lo que se denomina el triple catarro, es decir, hay una conjuntivitis, hay secreción nasal, hay tos, o sea, como mucho catarro, por eso se denomina así, y después aparecen característicamente lesiones en la piel. Es una enfermedad característica. ¿Tanto para los menores de edad como para los adultos los síntomas más o menos son los mismos o hay alguna especificación, depende del rango etario? No, no. En general todos comparten los mismos síntomas. Este momento, por ahí que vos lo decías antes, es importante para remarcar la importancia de la vacunación y también para aclararle a la población que si sos adulto, pero que si tenés las vacunas, si tenés un viaje previsto, también tenés que chequear ese calendario de vacunación y bueno, consultar a un profesional siempre. Sí. Primero, siempre la consulta pediátrica o la consulta con el médico clínico, eso siempre. Lo otro, vacunación, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y después, con esto en particular, sí, es como decís, ante un viaje al exterior hay que chequear el calendario, tanto los niños como los adultos. Los adultos deben acreditar dos dosis de, al menos dos dosis de vacuna contra el sarampión y en los niños, digamos, la diferencia es que nosotros la primera vacuna la tenemos con la vacuna que se denomina triple viral, que es al año de vida. Entonces, aquellos bebés que tengan la oportunidad de viajar al exterior y sean menores de un año, se les tiene que colocar un refuerzo que se denomina como dosis cero o vacunación cero, es decir, que uno es como que no lo tiene en cuenta dentro de las dosis del calendario normal. Esto es, en particular, porque deben viajar al exterior. Después continúan con las dosis correspondientes al calendario nacional. Y a partir del año de vida, también deben acreditar dos dosis de vacuna, que sería, al año de vida sería la primera, como dije, y la segunda dosis es a los cinco años. Ana, y por ahí para ir finalizando, esto más allá de la concientización y demás, también tenemos que dejar en claro que en Colón todavía no se registraron casos y que simplemente, como te decía recién, es para concientizar y para completar los calendarios de vacunación. Sí, sí, sí. Que no se alarme la gente ante la primer fiebre o ante el primer granito que salga en la piel, que en realidad hasta ahora debería haber sido un contacto específicamente con esta niña o con el familiar que vino de afuera, que en Colón no existe hasta el momento. Así que nada, esto principalmente es para hablar un poco de lo que pasa, de las novedades que hay en salud y, como siempre, enfatizar en todo lo que tiene que ver con la vacunación. ¡Gracias!